El Periódico El Día El Periódico El Día Bueno, yo quiero aprovechar para agradecer a ese público que siempre está ahí. Como Germán decía, las ideas son un cañón y ciertamente ustedes confían en nuestras ideas y en lo que decimos para informarse sobre lo que pasa en el acontecer nacional e internacional. Así que muchas gracias por la sintonía. Bueno, la gente sabe que aquí no hay negocio. Sí, no hay negocio ni de las palabras ni de los silencios. Así que es un cañón de verdad, de lo que uno cree y lo que ha podido constatar. Y siempre sabrán que si lo dices es porque lo cree. Correcto. Miren, vamos a comenzar. Hoy tenemos muchas informaciones. Y a propósito, Edith. Sí. A propósito, perdón, precisamente comenzamos diciendo eso, que lo decimos seriamente y convencidos, de que la palabra es un arma, es un arma poderosa, más poderosa que las armas letales, que las bombas y demás. Precisamente por eso hay legisladores de todos los partidos, principalmente del PRM y del PLD, que quieren echarle agua, que quieren ponerle una mordaza a la gente. Ahora van disques por las redes sociales a tratar de imponer multas y demás. Atención a la gente que sigue el día. Atención a todos los cibernautas. Hay que estar atentos a esta pretensión de algunos legisladores, de amordazar a la gente para que no se exprese. Se comienzan por ahí. Decía el doctor Rafael Molina Morillo, nuestro querido fundador del periódico El Día, que el primer caníbal, él siempre sabe esa metáfora, ¿no? Que el primer caníbal comenzó comiéndose las uñas, luego los dedos y al final terminó comiendo gente. Entonces se comienza así, le ponemos una pequeña sanción al que dice un disparate por Twitter, al que dice un insulto o algo que no le gustó a un señor por Twitter o por Facebook o por Instagram y luego te van a la prensa, que si hay una difamación, que tanto, y así tendremos al final cero libertad de prensa. Así es que ojo con eso. Estamos muy atentos a eso. Quizás sea interesante, como vamos a tener al consultor jurídico del Poder Ejecutivo hoy, en una entrevista sobre varios temas, ese podría ser un tema que sería interesante profundizar con él. ¿Cuál es la postura del Poder Ejecutivo sobre el tema de esa ley Mordaza? Ya recibe ese nombre, esa propuesta de ley Mordaza. Indudablemente, aquellos países que han restringido o restringen la libertad de prensa son aquellos que comienzan un proceso de atraso en todos los órdenes, político, social, económico. Recordemos la dictadura de Trujillo y recordemos otros momentos de nuestra historia reciente donde ha habido esos controles y esas Mordazas. La prensa tiene que ser libre, la comunicación tiene que ser libre. Si en algún momento un medio o un comunicador o un periodista difama, es decir, dice una mentira expresamente, pues tendrá que asumir las consecuencias en los tribunales. Para eso ya hay una legislación muy clara. Pero no puede haber una ley Mordaza. La libertad de expresión, de conciencia, la libertad de prensa, de comunicación, es algo sagrado. Bueno, pues ahí está planteado. Tal como dicen ustedes, hoy tenemos al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliana Peralta, estará con nosotros esta mañana. También Uchi Lora está con nosotros. Uchi Lora hoy conversa sobre la idea de crear una provincia, dividir un poco más a Santo Domingo, que es una idea muy controversial. Entonces, bueno, pues su comentario de hoy va sobre ese tema. Nosotros tenemos hoy una agenda cargada de muchos temas, de mucha actividad. Hay un tema especial que hemos querido darle unos minutos, porque refieren un poco la ignorancia, porque cada cierto tiempo aquí mismo llegan denuncias de personas que han sido estafadas o han sido engañadas. Y son las personas como aquel médico que le ofrecieron un... Un lingote. Un lingote de oro, la gente que le ofrecen o que le van a multiplicar el dinero. Y la gente podría pensar que es casi un relajo, una broma, pero todos los días en nuestro país, en cada punto del país, aparece alguien que se deja engañar con historias y con cuentos. Bueno, en este caso fue en San Juan de la Maguana, una señora que entregó un dinero a un brujo, a unos brujos, supuestamente para multiplicarle el dinero. Nielsi Alba Soriano Mota fue víctima. Tenemos las fotografías de los tres sujetos, Ernesto, Franklin, Mazunga, uno es... Esos son dos, los dos brujos y el corredor, tienen corredores, para... Ella le entregó más de dos millones de pesos para que se lo multiplicaran. Y ustedes saben lo que pasó, ¿no? Se multiplicó en el bolsillo de ellos. Entonces, según el reporte de la Policía Nacional, que los apresó, esto fue el 26 de mayo, ella dijo que le entregó a Luis Manuel de la Cruz Divorcio, conocido como Franklin el Brujo, la suma de 37 mil dólares. ¿Qué no harían ustedes con 37 mil dólares? Todo lo que cuesta trabajarlo. 50 mil pesos dominicanos y una cadena de oro. La promesa era que se antiguarían ese dinero para que se multiplicara. Yo, y pueden venir con nosotros a la gente, o sea, a toda la gente, en San Juan de la Maguana o en cualquier rincón, los otros casos que hemos visto. Usted tiene en su casa una mata de algo, y usted coge un esqueje de esa mata y lo siembra, eso se reproduce. Usted puede sembrar un ramo de una mata de batata y van a ser batata. Usted siembra la semilla de mango y van a ser mango. Pero usted siembra el dinero a ver qué pasa. ¿Quién ha visto que el dinero se multiplica? El dinero sale del Banco Central de la República. ¿Cómo ustedes pueden pensar que el dinero se va a multiplicar? Entonces, esta señora perdió todo. Edith. Ah, Edith y Indira y Germán. No, el problema es sencillo. Claro que se multiplica el dinero, trabajando en esta mente, invirtiéndolo, pero no sembrándolo. O santiguándolo. Esta mañana, ay no, perdóneme, no me estoy riendo de mala fe contra nadie, pero mira, hoy en la mañana comenzaba yo hablando de la educación, de la importancia que tiene evaluar la calidad educativa y de los serios problemas que tenemos. Este tipo de situación es claramente un tema educativo. Por una razón sencilla. Yo estoy seguro, o apuesto, mejor dicho, no estoy seguro, apuesto a que a esa señora le costó mucho llegar a acumular ese dinero. Quizás fue una herencia, quizás fueron años de trabajo. O sea, tiene que tener un nivel mínimo de educación para saber que eso es mentira, que eso no funciona de esa manera. Pero estamos hablando de que hay gente estafada, hasta con títulos universitarios, gente de cierto reconocimiento que se dejan estafar tan fácil. Pasa lo mismo muchas veces incluso con el tema de salud. Hay gente que tiene un problema serio de salud y comienza a buscar 20.000 formas de enfrentar ese problema sin recurrir a lo que la medicina le está ofreciendo. Yo creo que aquí la sociedad dominicana se tiene que hacer un gran esfuerzo de educar a las personas y erradicar esa mentalidad mágica, esa mentalidad de que las cosas ocurren de manera misteriosa. No, no hay misterio. Una cosa es que usted desconozca un asunto, otra cosa es decir que es misterioso. No hay misterio. Lo que hay es ignorancia. No sabemos cómo algo funciona, pero estudiando, investigando, terminaremos sabiendo cómo funciona. Y como dice Edith, no hay ninguna mata de cuartos, no se siembran billetes ni monedas para que dé dinero. Y es una pena. Es lamentable lo que esa señora ha pasado y ojalá recupere el dinero aunque no esté multiplicado. Yo recopilé, David, algunos casos bien breves sobre este tipo de situaciones. Si tenemos, por ejemplo, que en abril de este mismo año, una señora también depositó la suma de alrededor de un millón y algo de pesos para que le dieran los números ganadores de la lotería. Por igual, en abril, más de 200 mil pesos una señora entregó para que les resolvieran algunos problemas mediante conjuros. Está también en abril. Este año ha sido bien rico en este tipo de casos. Tenemos en abril, varias personas estafaron a otra con más de un millón de pesos a través de un altar de consultas de espíritus. En 2020 hubo un caso también de una señora que otorgó 491 mil pesos para que se lo multiplicaran a 17 millones. Está también, por ejemplo, una señora que vino de Italia y dio 54 mil euros. Es decir, que este tipo de casos, y hay muchos más, no los voy a mencionar todos por razones de tiempo, pero hay muchos casos de este tipo. David mencionaba la educación y yo diría también ese deseo de hacerse rico rápido que vemos reflejado, por ejemplo, en la cantidad de personas que juega en bancas de lotería y la cantidad de bancas de lotería que hay aquí en República Dominicana. Se habla de unas 70 mil bancas legales, pero hay muchísimas bancas ilegales de las cuales no se tiene conocimiento. Entonces yo pienso que es una mezcla de educación y también ese deseo de quiero hacerme rico rápido, ¿qué tengo que hacer ya? Bueno, lamentable para esta señora, ahí están estos tres arrestados. Vamos con Germán Marte. Germán, adelante, estás en el periódico El Día. Seguimiento también a lo que pasó, bueno, tremendo susto, ¿no?, el que se llevaron la tripulación y los pasajeros de un avión de Red Air, un avión que salió de República Dominicana y que aterrizó de emergencia en Miami a las 5.30 de la tarde. Afortunadamente, pues pudieron salir todos ilesos. Hay tres heridos, pero la mayoría salió ilesa, heridos con lesiones leves. Los bomberos intervinieron, los bomberos del condado intervinieron rápidamente y pudieron sofocar las llamas ya que la aeronave tuvo un problema con el tren de aterrizaje. Fue un momento de mucha tensión, de mucha tensión en el aeropuerto porque la aeronave llegó, aterrizó y enseguida empezó a botar humo y luego las llamas amenazaban con hacer explotar el avión. Tuvimos suerte y nos alegramos mucho de que este incidente no pasase de allí, afortunadamente. Tenemos entendido, Germán, que la mayor parte de esos pasajeros son venezolanos. Es una empresa de capital venezolana que además interconecta con otra empresa venezolana. Por lo tanto, muchos ciudadanos de Venezuela que viajan a los Estados Unidos utilizan esta línea. Ayer veía las preocupaciones en Venezuela porque algunos de los parientes de esas personas estaban ahí. Pasaron el susto de su vida. Efectivamente, tuvieron mucha suerte. Afortunadamente no pasó más. Miren, les dejamos con que el Colegio Médico Dominicano ha anunciado que hará protestas, tendrá paros por la idea de, en este caso, la eliminación de los copagos que reciben por los servicios prestados que anunció la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y Sarril. Habría que buscar una salida. Esto tiene que ver mucho con la seguridad social. Nosotros, con posterioridad, es un tema al que daremos seguimiento. Por razones de tiempo, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, tal como le decíamos, tenemos al periodista Uchi Lora y además hoy conversamos con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. La gente que está siguiendo a esta hora la transmisión, Indira, dile cómo pueden hacer sus preguntas. Bueno, claro está, Edith. Pueden entrar a YouTube y ahí van a encontrar la emisión en directo del Día RD. Desde ya, desde bien tempranito, hay personas comentando sobre los distintos temas que hemos tratado. Así que muchas gracias también a ustedes que nos sintonizan a través de YouTube. Recuerden, el Día RD. Seguimos con más del Día. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.